Todo el mundo listo y preparado para ir a la moda, todos listos ya Empezamos por dibujarlo, después déjate guiar Deja que tu instinto y tu corazón hagan todo lo demás Queda bonito y tiene hechizas Creo que me encantará un sueño para mí Una pasión víctima soy así, una pasión víctima es así Siempre y en cualquier momento soy así Una pasión víctima soy así, una pasión víctima es así Siempre y en cualquier momento soy así Todo el mundo listo y preparado, todo el mundo a la moda ya Siempre y en cualquier momento soy así Una pasión víctima soy así, una pasión víctima es así Siempre y en cualquier momento soy así Gracias por ver el video